Personal docente y alumnos del Colegio Las Américas en Reynosa fueron desalojados de las instalaciones. Javier Castro anunció que desde la instalación de la Fiscalía Anticorrupción en mayo del 2017, se cuenta con 162 denuncias que están en proceso de investigación. En Puebla, un hombre que transportaba 8.000 boletas electorales y dos urnas, será procesado por un juez de control. Fueron descubiertos restos de un templo en el interior de la pirámide de Teopanzolco, en el norte de Cuernavaca. Un juez falló a favor del expresidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva, acusado de una presunta obstrucción a la justicia en 2016. Este jueves se lograron reunir a 57 menores inmigrantes de 103 que se debieron haber reunificado el martes pasado. Una pasajera dio a luz en un avión y nombró al recién nacido como la aerolínea.